...que tenga una con el consejo y tu nubes de diámenes... ...hay que pasearte con todas, no hay otra cosa mejor... ...hay pobrecito del cuervo, que gran dolor se llevó a ganar... ...y amargo fue el de ese cañón que la estima no le dio... ...y amargo fue el de ese cañón que la estima no le dio... ...no confíes en las mujeres ni le den a tu pasión... ...y me prometes, amores, que juega alguna cañita... ...hay pobrecito del cuervo, que gran dolor se llevó a ganar... ...y amargo fue el de ese cañón que la estima no le dio... ...hay pobrecito del cuervo, que gran dolor se llevó a ganar... ...y amargo fue el de ese cañón que la estima no le dio... ...y amargo fue el de ese cañón que la estima no le dio...